Y esa es La Chica Sexy. Al ritmo de La Chica Sexy, fue como los tucanes de Tijuana llenaron de entusiasmo la explanada de las estrellas en el cierre de la Expo Gun Sonora 2024, en las primeras horas del lunes 20 de mayo. Tras saludar a la afición, Mario Quintero, líder de la banda, señaló que la agrupación se dedicaría a cumplir con las peticiones del público durante la noche, para posteriormente continuar el show con el tema Espejeando. En un recorrido por las canciones más prevalentes de la agrupación, con 37 años de trayectoria artística, los tucanes ofrecieron una compilación prodigiosa, desde corridos como El papá de los pollitos y Panchito el F1, hasta música romántica como Amor platónico y Un secuestro de amor. Sin embargo, la agrupación no olvidó sus canciones hechas específicamente para zapatear, entre ellas el tucanazo, Me gusta vivir de noche y la chona. Fue precisamente con esta última canción, que el público se despegó de sus asientos para comenzar a bailar mientras una lluvia de confeti plateado comenzó en el escenario. Con este espectáculo musical terminó oficialmente la Expo Gun Sonora 2024.